Comadre, 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 la cita estuvo muy buena ayer, ¿qué necesitamos por algo de comer? No puedo, comadre. Tengo una cita hoy. ¿Una cita con quién, comadre? Con un bombón, tal como me lo recomendó el doctor. Comadre, comadre, despierta, comadre. ¿Me estabas comentando acerca del bombón y doctor que te lo recomendó? Sí, comadre, no puedo, tengo que darme una manita de gato. ¡Holy moly! ¡Yeah, baby! ¡Eso es lo que he estado esperando! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Ay, comadre! Menos mal que fue una manita de gato y una de tigre. ¡Desgraciada! ¿Lista, comadre? ¡Lista, vamos!